Bien, ya instalados en el Regional de los Andes, Transandino frente a Rengo en esta tercera fecha, obviamente esperando la victoria aquí en casa. Todo lo que sucede a través del lente Omega Medios para nuestros amigos de Frecuencia 7 y Cultura Online. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No hay ganas, no hay ganas. No hay agarra, no hay fuerza y el otro equipo no es bueno, así que tendría que por lo menos ir al empate. Vamos ahora en segundo tiempo, no salimos, pero falta mucho. ¿Cuál siente que es la mayor falencia del trasandino? La delantera. Delantera, delantera. Bien, esperemos mejorar en el segundo tiempo. Yo creo que sí, yo creo, eso esperamos. Para seguir viniendo al estadio, si no... Se ganan hasta las ganas también. Cada día van a ir menos. Los ganas, suerte van los muchachos. Jorge, cuéntame cómo viste estos 45 minutos, los primeros. Bueno, los primeros 45 minutos que vi es lo mismo, representa lo mismo que vi cuando jugó contra Melipilla. Se ve mucha falencia, se ve mucha falencia por el centro de la defensa. Se ve lo mismo que, lo vi lo mismo que vi contra Melipilla. Melipilla no era un gran equipo, igual que Renko, tampoco se ve un gran equipo, pero sí se ve un equipo ordenado. No, el trasandino se ve muy desordenado dentro de la cancha, no tiene marca. O sea, Renko pierde la pelota, inmediatamente defienden. Trasandino no, los deja solos, entonces tienen libertad los jugadores de Renko para hacer lo que quieren dentro de la cancha. Toda la razón. ¿Tu nombre, amigo? Jaime. Jaime, ¿y tú cómo lo has visto? Bueno, yo lo he visto que el trasandino es un equipo lento, muy lento, los jugadores se mueven muy poco en la cancha. No marcan tampoco. No van a pelear, le dices tú. No pelean tampoco, claro. Le faltan más luchas. Ahí se ve el equipo contrario, que tiene más luchas. Se ve que ellos corren, corren todos, pero el trasandino no sé qué está pasando. No sé si es cuestión táctica, no sé, en el Senado, no sé, algo anda mal. Claro. Esperemos que mejoremos este segundo tiempo. Sí, sí, yo espero que sí, yo creo que tienen que mejorar, si no queremos ir a tercero, o sea. Bien. ¿Algunas impresiones? Nosotros seguimos también rescatando qué dice el hincha acá en el estadio. Bien, lo que tenemos que decir en conclusión es que el público, el hincha está desilusionado, está esperando que el trasandino despierte y nosotros vamos a esperar también estos 45 minutos que se vienen que sean realmente alentadores y que podamos dar vuelta el marcador y terminar con un triunfo que bien nos hace falta al trasandino. Continuamos. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!